El día en que nací No se fundió el sol con el mar Y es que nunca oí Ninguna palmera cantar Vengo de la mordaza El trabajo me deja un sabor a melaza No tengo casa, duermo en la terraza Como y bebo con cuchara y taza Y hago el amor a la luz de la luna No quiero ver en mi tumba al que no se enrumba Que avienten las alas, que vuelen las plumas Que choquen las olas, que salten las espumas Que crezcan las tunas, que el viento esfuma Y que no quede duda de si alguna vez existirá Te presto mi alma Te presto mi voz El sonido de mi tambor Que es el antiroto Llévate mi melodía Te presto mi alma Te presto mi voz El sonido de mi tambor Que es el antiroto Mi piel la tiñeron de blanco Pero de algo se han olvidado Dejaron un pincel negro infiltrado La metamorfosis se ha afectuado El antiroto Para que el despecho No se lo tomen tan a pecho Para que la muerte no se quede en el armario Colgada viviendo su calvario Para la picadura de la serpiente En la mente Es el antiroto Para el dolor El antiroto El antiroto Lo que corre por mil venas El antiroto No hay sangre, escucha, es mi son El antiroto Que nació allá, no sé dónde hay El antiroto El antiroto Y el antiroto El antiroto Te presto mi alma Te presto mi voz El alma de un buen sonero El sonido de mi tambor Que es el antiroto Es eterna como el tiempo Te presto mi alma Te presto mi voz Me libera del veneno El sonido de mi tambor Que es el antiroto Dame tu antiroto Mi piel la tiñeron de blanco Pero de algo se han olvidado Dejaron un pincel negro infiltrado La metamorfosis se ha efectuado